Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con Kevin Magnussen porque Kevin Magnussen dice que Mick Schumacher no está en la Fórmula 1 por su apellido y bueno, como sabemos el hijo del ex piloto también danés, o sea, Jan Magnussen defiende las habilidades al volante de su compañero escudería y destaca su profesionalidad con la formación estadounidense Josef Juantini, bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos Mick Schumacher jamás se libró de las críticas y fue comparado hasta la saciedad con su padre debido al gran legado que dejó en la Fórmula 1, pese a que su hijo había ganado siempre el título en sus recientes años de promoción es por ello que su nuevo compañero de equipo, o sea, el danés Kevin Magnussen salió a defender al joven piloto alemán el inesperado piloto oficial de Josef Juantini de esta temporada 2022 de la Fórmula 1 o sea, Kevin Magnussen valoró el potencial, valoró positivamente el potencial de Mick Kevin que lleva trabajando junto al joven piloto germano durante poco más de un mes destacó sus aspectos positivos que no siempre tienen que ceñirse de las cualidades exclusivas de pilotaje bueno, Kevin fue claro al momento de escribir a Schumacher en el podcast oficial de la Fórmula 1 o sea, Beyond the Grid y bueno, esto fue lo que detalló el experimentado piloto danés Mick solo quiere aprender, hace preguntas, sus comentarios son buenos y no pone excusas su actitud es muy buena y es muy honesto con el equipo si ha cometido un error es abierto esto no lo encuentras en todos los pilotos, a veces son demasiado orgullosos y por lo que sea no desean trabajar juntos, pero Mick es súper agradable, muy educado y tiene los pies en la tierra bueno, más allá de su gran compromiso profesional al joven piloto germano siempre le persiguió el mismo problema la presión de ser el hijo del 7 veces campeón mundial de Fórmula 1 y bueno, Kevin que también es hijo de otro antiguo piloto de Fórmula 1 y una estrella consagrada en las competencias resistencia o sea, Jan Magnussen se encuentra en posición de comprender al 100% a su actual compañero de escudiría y bueno, es un poco difícil por el apellido que tiene su padre es el piloto de Fórmula 1 más grande de la historia y algunos se piensan que está aquí solo porque es un Schumacher pero realmente tiene lo que necesita para estar aquí eso fue lo que aseguró el piloto de 29 años de edad como sabemos, Mick empleó el apellido de su madre de soltera o sea, Betch durante sus primeros pasos en el automovilismo deportivo mundial precisamente para exactanciarse cualquier presión presión relacionada con los éxitos de su legendario padre ahora, al igual que Michael el piloto de 23 años de edad está protegido por la cúpula de escudiría Ferrari y en los recientes años fue un gran candidato a ser la gran apuesta del equipo con cuartel central domiciliado Maranello para de cara al tiempo futuro dejando a un lado estas similitudes entre padre e hijo Magnussen insistió en que Schumacher no debe ser juzgado por su apellido sino por su nivel y sus logros y bueno, con esto finalizó el mismísimo piloto danés tiene mucho talento y ha hecho lo necesario para llegar a la Fórmula 1 ganó la F3 y la F2 antes de subir a la Fórmula 1 así que se merece estar aquí otros muchos pilotos que ahora están en la Fórmula 1 no lo ganaron todo antes como yo que llegué a la Fórmula 1 sin ganar la Fórmula 3 bueno hoy en día Mick Schumacher es el único corredor de la parrilla que no sumó ningún punto a la Fórmula 1 a lo largo de su carrera deportiva aunque el dato es algo injusto si se evidencia la monoplaza que tuvo que manejar en la temporada y media que lleva dentro del Gran Circo y bueno no obstante es posible que su futuro ya esté escrito y se tiña con color rojo tarde o temprano algo que yo realmente espero con mucha ansia y con esto me despido adiós, camifuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias!